Ecuador se encuentra entre las mejores economías de Sudamérica, un estudio, un estudio de una institución, la vamos a conocer, el Fondo Monetario Internacional asegura que Ecuador se encuentra entre los países de Sudamérica con mejor proyección económica en el 2013. Siete países latinoamericanos, incluido Ecuador, estarían entre las diez economías con mayor proyección económica para el año 2013. Y es que América Latina y el Caribe han crecido a una tasa promedio anual del 4% desde el año 2003, frente a menos del 2.5% de crecimiento entre 1980 y 2002, esto según un estudio del Fondo Monetario Internacional. Poniéndonos dentro de los mejores países quiere decir que todo lo que se ha hecho durante este último tiempo ha funcionado, que nuestro país está desarrollándose. En la región Paraguay encabeza el ranking de crecimiento con un 11%, seguido de Perú con 6.3%, Bolivia 4.8%, Chile 4.6%, Ecuador cuenta con 4.4%, Colombia 4.1% y Uruguay 4%. Este crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional, se debería que América Latina ha mantenido condiciones externas favorables a la crisis financiera mundial, además de políticas macroeconómicas prudentes. Me parece perfecto que el crecimiento de América Latina esté en auge, ya que eso beneficia mucho a los ecuatorianos y a los latinoamericanos en sí. El estudio del Fondo Monetario Internacional subraya que la reciente aceleración del crecimiento en América Latina se explica principalmente por un aumento de la productividad y agrega que el crecimiento durante la última década se debe también a la disminución del desempleo. Si es que esto es bueno para nosotros, vale la pena. Expertos en materia económica concuerdan que el continuo incremento del precio del petróleo, el reforzamiento del endeudamiento externo especialmente con China y el incremento de la demanda de otros productos que exporta el país como azúcar, banano, rosas, entre otras cosas, ya preveían este crecimiento. Para bien informado, Javier Rosero.